Hubo mucha correspondencia entre Aníbal Troilo y el Tano Fiore para elegir repertorio. Uno proponiendo y el director respetando, sabiendo que era dueño de una inocultable experiencia. Y tuvo una relación transitoria, se encontraba en el mismo boliche con un periodista de una revista de la época que comentaba cine. Ese hombre después se dedicó, algunos años después, a enaltecer permanentemente la figura de Carlos Mardel, a tal punto que la conocían como la viuda de Garraín. Julio Jorge Nelson vio en el cine La Dama de las Camelias y vio tan impactado con la historia de Margarita Gautier que le pidió al negro Mora, excelente pianista y bandoneonista, que le pusiera música. Y este tango Margarita Gautier, de Mora y Nelson, lo canta ahora para todos ustedes, Cacho de Lujo. Y este tango Margarita Gautier, de Mora y Nelson, lo canta ahora para todos ustedes, Cacho de Lujo. Y este tango Margarita Gautier, de Mora y Nelson, lo canta ahora para todos ustedes, Cacho de Lujo. Y este tango Margarita Gautier, de Mora y Nelson, lo canta ahora para todos ustedes, Cacho de Lujo. Al ponerla como un paleto donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma, divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se alidó. Nunca olvidó aquella noche, que besándome en la boca, una cabería muy frágil de tu pecho se cayó. La tomaste tristemente, la besaste como loca, y entre aquellos pobres pétalos una mancha apareció. Era sangre que bebía, oh mi pobre Margarita, era el signo de agonía, era huella de su mar. Y te fuiste lesamente, vida mía muñecita, pues la parca te llamaba con su zona tan fatal. Hoy vino Juan de la tumba donde descansa tu cuerpo, que brindó el homenaje que tu alma suspiró. Y llevando el flamillete de camellas y amarguitas, que aquel día me ofreciste con un lema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se alidó. Cu privilege con un林 pronto al lecho de las personas que trabaja notificando su belleza.